¡MÚSICA! Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez más a Battletricks. Nos tenéis aquí a Rafa y a Bios. O juegos X raros o curiosos. Juguetes, que da gusto ver y da gusto porque nos salimos de la norma. Y repetimos, hasta repetimos con... Wild West Exodus. Juego ambientado en el oeste steampunk con... Un poco de todo, mucha fantasía. Es el lejano oeste con fantasía, con una escética muy steampunk que la verdad es que nos gusta mucho. Y bueno, repetimos bandas. Porque repetimos, yo vuelvo a traer a la Unión, ya sabéis, a los gloriosos estadounidenses. Y yo traigo a los iluminados o franceses. Que no sean tan gloriosos. Que son menos gloriosos. Pero bueno, hemos querido traer cosillas nuevas, jugar un poquito más de puntos, tampoco muchos más para no alargarlo. Porque si no, bueno, pues no vemos bien las mecánicas o no jugamos tan a gusto. Y bueno, y tampoco tiene mucho más que deciros. Sí que cada vez vais a ver una mesa espectacular. Espectacular de... Bueno, pues en este caso es de Warcraft Le. Está dicho fenomenal, ¿verdad? Que es la marca del juego que nos ha mandado esta mesa para que la pudiésemos... Para que la pudiéseis ver. Y bueno, pues que vean la partida y que disfruten. Que vean la partida y que disfruten. Es decir, pasarlo bien, disfrutar y sobre todo pues... Pues que va a morir él, ¿sabes? Que va a morir él. Aunque también ya está el vídeo muerto, así que... Bueno chicos, dentro del vídeo. Pues la banda es la de los Padres Iluminados y está formado por Barson Carpathian, que es este señor de aquí. La acompaña Harmony Ratchet, un nombre muy bonito, que es este de aquí. Y el Bruto... Un Bruto Fighting, que es este señor de aquí. Y este señor de aquí. A su vez también un Strader Cup, que son estos señores de aquí. También las motos, que son esas dos. Y un pistolero nuevo que se llama Joy Younger, que es este señor de aquí. Aquí tenéis la banda de la Fuerza Irresistible, liderada por Nikola Tesla, que ya le conocéis del vídeo anterior. La verdad es que una gran parte lo conocéis. También conocéis a los Tesla Bots, armados con arma a distancia. Y las dos Iron Eagle, las Henry Davidson de este Wild Wild Exodus. Y tenemos como novedad, para que veieseis, tenemos a un Heisman que es Carl Fredrickson. Que, bueno, es un pistolero, pero que la ventaja que tiene es que va a poder ir teleportándose por el campo de batalla, si las cosas no van muy mal. Y otros tres Tesla Bots, aquí lo tenéis, en una unidad diferente. Pero estos llevan un escudito que les puede dar un poquito de resistencia, si hago una acción, para que aumente su grid. Y luego tienen ese bastón que puede causar stun a quien le pegue en la cabeza. A ver si me va bien y puedo con esta novedad, con estos francesitos. Pues vamos a jugar a misión, cobrarse la presa en este pueblo abandonado minero, en el cual nos vamos a enfrentar otra vez, con el objetivo de ocupar los cuadrantes enemigos. Hemos dividido la mesa en cuatro cuadrantes, dos que van a pertenecer a Miguel, dos que van a pertenecer a mí. Y el objetivo es ocupar los cuadrantes enemigos. Conseguiremos puntos al final de la ronda, si conseguimos ocupar los cuadrantes enemigos. Y conseguiremos cinco puntos al final de la ronda, si en esos cuadrantes enemigos no hay ninguna figura defensora de esos cuadrantes. O sea que son dos por estar en un cuadrante enemigo, pero si el cuadrante en el que estás no hay... Solo hay miniaturas tuyas, serían cinco puntos. Perfecto, más luego los que consigamos. Más luego los que consigamos editarles. Vamos a iniciarnos, acordaos que esto, lo primero de todo es determinar la iniciativa y para eso sacamos una carta. Yo saco un... mira, este numerito es el importante, un 43. Y yo saco un 10. Pues voy a ir yo primero. Correcto. Para primero la unión. Lo primero es sacar carta y dispongo de dos puntos de acción. Pues dos puntos de acción no es mucho, así que voy a empezar con los tesla bots con mi escudo. Pues venga, vamos a moverlos. Un poquito complicado. A este por aquí. Y nosotros, pues acompañando. Un poquito más atrasados porque se tienen que quedar... Tienen que bordear la escalera. Pero bueno, los vamos a poner todos juntos. Y estos, pues ya se les han acabado las acciones. Así que... Rafa. Ya tienes tu primera presa. A por ellos. Voy. Bueno, pues vamos con los franceses. Robo una carta y me van a salir tres puntos de acción. ¡Guau! Y a quién activas con tres puntos, que no es poca cosa. Voy a activar a Janger. Vale, una de las nuevas incorporaciones al ejército francés. Y lo que voy a hacer va a ser esprintar. Voy a mover mi Quick, que es tres, más un dado de diez. De cinco en su caso. Que sale un nueve. ¿Qué es un cinco? Que son cinco. Ocho en total. Movería hasta ocho pulgadas. Pues ocho pulgadas es mucho correr, ¿eh? Va a ser bastante, sí. Pues ahí te vas. Me voy a ir aproximadamente hasta aquí. Muy bien. Y te queda un punto de acción todavía. Y aquí me queda un punto de acción. Pues voy a dispararte. ¿Vale? Voy a dispararte. A ver si estoy en rango diez, que es la distancia máxima del arma. Pues, pues... Yo creo que así estoy. Sí, 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 estoy. ¿Vale? Venga, pues... Pues te voy a disparar. Cuéntame, a ver. Como estás a menos de doce, eso quiere decir que no tienes el menos uno por larga distancia. Pues bueno, voy a disparar entonces. Mi cadencia de tiro es tres. Estamos a menos de doce. Estamos a menos de doce, por lo cual no tengo ningún tipo de bonificador negativo, ni tenemos cobertura. Bueno, porque ves a uno perfectamente. Muy bien. Yo tengo cinco. Recordamos que en este juego se necesita diez o más para impactar, tirando los dados y sumando la habilidad. Yo tengo habilidad de aim cinco, por lo cual cinco o más es un impacto. Venga. Y sacas un... Tres, tres y un... No lo veo. Vamos a mover. Un siete. Que es el mismo impacto. Vale, pues yo me tengo que salvar de este. ¿Cómo salvo? Pues mi grid. Es decir, mi salvación es seis. Tengo que sacar cuatro más. Vamos a retirar estos tres dados para que lo veáis bien. Y con un siete... Pues te salgas. Aquí, pues has ido a la nada más absoluta. Bueno. Seguimos. Segunda activación del primer turno para la unión con tres puntos de acción. Muy bien. Tres puntos de acción. Pues he decidido que voy a activar a mis otros teslas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues repetimos otra vez. Voy a sprintar... A ver, no. Como aquí se puede medir varias veces, voy a medir primero. A ver a cuánto está el Young Younger. Vale, Young Younger está a 20 pulgadas. Mi arma llega a 15 y yo muevo 4. Como no iría a llegar, tengo que sprintar. Voy a sprintar lo primero. Que son dos puntos de acción. Y muevo 10. No, perdón, 10 no. 5 más 4, 9. Me muevo 9. Me vengo aquí. Ahí, un poquito. Aquí. Y aquí. Y ahí, con esto he hecho una acción, aunque haya gastado dos puntos de acción. Mi límite de acciones es 2, así que te voy a disparar con estos 3. Que estoy, mi arma llega a 15, pero estoy a más de 12 pulgadas, así que tengo un menos 1. Pues ya que vas a disparar al Younger, voy a utilizar su rueda especial de The Quick and the Death. Vale, necesito un chequeo de movimiento con mi Quick 3, si saco 3 o menos. En su caso saco 1. 3 o menos no. Tienes que sumar 10, sumando el 3. Sí, claro. 8 y 3, 11, perdón. 8 y 3, 11, por lo cual lo supero. Por lo cual me puedo desplazar 3 pulgadas hacia la cobertura más cercana, que en su caso me voy a poner aquí. Y permanezco agachado. Con todo esto, al final resulta que te has ido a más de 15 pulgadas, por lo tanto no te puedo disparar. Pues esta acción que se ha ido a la nada más absoluta. Pero bueno, esto no lo harás después. ¡Hala! A ver qué me haces ahora, Rafa. Pues robo carta de acción. Me toca a mí ahora. Me salen 3 puntitos de acción. ¡Oh, vaya! Vale, pues voy a gastar los 3 puntos de acción. Vale, uno en mover, otro en focusear, que me va a dar más. Dos de movimiento y uno que me va a dar el sprintar, que van a ser un dado de 10. Un dado de 5, perdón. Tiro el dado de 5. Me va a permitir moverme 5 pulgadas más. ¡Guau! Por lo cual voy a mover 7 de base y 2, 9. 9 y 5, 14. ¡Toma ya! La primera moto va a mover 14 pulgadas de forma normal. Hacia adelante sin problema. Hacia adelante, por lo cual se va a quedar más o menos aquí. Y esta no puede ir en línea recta. Tendríamos que usar el movimiento de plantilla. Por lo cual voy a girar una pulgada aproximadamente. Y movería 13. Y se quedaría aquí. ¡Guau! Vale, mi turno terminaría. Venga, vamos a ver cuánto tenemos por aquí. Y tenemos un 4. Mira. Un 4. Pues con un 4. Con un 4 me parece que voy... Pues vamos a ver qué tal sale esto. Vamos a jugar un poquito arriesgado. Vamos a jugar a Carl Fredrickson. Y Carl Fredrickson lo primero que hace es un portal shoot, que es una acción especial. Gasto una acción de las 4 que tengo para teleportarme. Que son exactamente, o lo veo, 2 de 10 más mi atributo de mente que es 5. Vamos a ir yo. Rezando no sacar ningún 1, porque cuando me quedo un 1 me quedo stun. Y saco un 7, 5, 12. 12. Y mi mente que es 5 son 17. Eso no está mal. Por 17 yo lo que me quiero venir es hasta aquí. Fíjate, mira cuánto me vengo. Me voy a venir aquí. Un poquito en cobertura. No va a ser que me veas. Y te... Ahora, eso ha gastado una acción. Por otra acción me voy a hacer focus. Y te voy a disparar. Te voy a disparar en este caso con mi Rail Pistol. Que es un solo tiro. Que tiene un factor de penetración de 2. Y rango 15. Como estoy a menos de 15. Pues voy solamente con mi puntería, que es 5 más 2. Por haberme enfocado 7. Pues venga. A ver si suerte. A ver si suerte. Pues mira, te he dado. Date, te he dado. Y pues eso. Tengo un piercing de 2. Tú me dabas el primero, ¿verdad? Yo no lo primero, sí. Pues con un menos 1. Tengo. Me defiendo con un 5. Menos 1, 4. Con un 4, pues... Pues 4 más 7. Me salvo. Ah. Mierda. Y ahora me queda movimiento. Bueno, me queda una acción más. Y con la acción más que me queda, me voy a poner... Pues aquí, preparado para lo que pueda venir. Pues saco una carta, 2 puntos de acción. ¿Eso te viene bien o te viene mal? Eso me va a venir más o menos regular. Vale, pues voy a utilizar una carta que me va a dar un punto más de acción, ¿vale? Voy a activar a los brutos 5-team, ¿vale? Que van a hacer un movimiento con sprint. Por lo cual, tiro un dado de 5. Más tu quick de 3. Más mi movimiento, que serían 4 y 3, 7. Ahora una cosa. Él pasaría por 15. Cuando pase por 15, que estaríamos aquí, yo podría activar mi... Mi... Este de mi... Watch out, look out. Pero lo que pasa es que, aunque estamos ahí, no le voy a poder ver. Porque estamos hecho demasiado plano y me tapa esta parte aquí. Así que hemos decidido que no le veo y él podría pasar. Pues vamos a pasar tranquilamente. Por aquí. Y este. Por aquí. Y vamos a darle un poquito de amor a aquellos tipejos de azul. ¿Vale? Pues voy a dispararte. Tengo a 5, más una por larga 6. No tenemos ningún tipo de cobertura. Pues a 6 o más. Muy bien. Pues... ¡Oigo! Pues dos críticos. Dos críticos y dos que me dan. Y dos que te dan. Los críticos tienen nada. Porque no tenemos especial y brutal. Vale, pues... Bueno, pues yo debería salvar 4. Pero como tu arma es brutal, por los críticos, me voy a ir a 6, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a quitarte estos de aquí. Tienes también un menos 1 al piercing. Vale. Pues así que... Mi... Grit es 6. Así que voy a 5. Pues... A ver, he recibido 3 heridas. 3 heridas que voy a repetir 2. El 1 recuerda que no se puede repetir. 2. Bueno, pues el 1 lo cojo, pero por coger un dado. Con la fortuna de Tesla. Te lo tengo cerquita. Así que... Pues mira, 1 cae. Solamente 1 cae. ¿Vale? Pues mira, te ha salvado Tesla. A ver. A ver si suerte. Y con un 3. Con un 3. Ay, con un 3. Pues venga, no me queda mucho. Voy a activar a Tesla con un 3. Bueno, pues venga. Voy a jugar primero esta carta para que él gane más 1 a la puntería. Que no está mal. Y luego... Lo que voy a hacer es... Me muevo... Me muevo poquito porque me muevo 5. Pero bueno, voy a moverme 5. Me muevo 5. Y voy a hacer un Skylip. Que no es una acción de movimiento. Es una acción especial que tiene Tesla. Que la hace por... Que son 7. Se viene aquí. ¿Vale? A ver si le puedo poner porque lo quiero poner... Detrás de esta cobertura. Aquí. Y con la acción que me queda. Te voy a pegar un tiro. Con mis... Pues esto. A ver si encuentro como se llama exactamente. Que lo tengo por aquí. Con mis guanteletes. No, perdón. Con mi descarga galvánica. Que es... Un rango... Perdón. Una cadencia de tiro de 3. Tiene especial Brutally Shock. Y además es de puntería 5. Pero como me lo he subido 6. ¿Vale? Pues venga. Como estás cerquita. Pues mira. Te dan 2. Este no lo puedo repetir. Pues 2 que te dan. Con menos 1 al piercing. Pero te va a dar igual. Especial Brutal. Vale. Pues yo tiro para defenderme. Como es brutal. Es como si te hubiese hecho 3 heridas. Correcto. Son 2. Porque tengo piercing 1. Yo ignoro el piercing. El primero. Por lo cual... Pues nada. Estos tienen... Tu grip. Mi grip que es... 5. Pues con su rima y todo. Pues te comes 1. Me como 1 que no puedo repetir. Pues al arroyo con 1. Porque 1 se va entonces. Y yo al terminar recompongo mis puntos de fortuna. Vale. Pues la moto tiene una regla especial. Que es que está contaminada. No sé si por los productos que lleva encima. Lo que se ha metido en el cuerpo. ¿Vale? Entonces... El diésel. El diésel. La gasolina. Tengo que aceptar un chequeo de mint. ¿Vale? Con su mente maravillosa de... Venga, hombre. La M. Mente de 3. Ah, 3. Si saco 10 o más... Claro, si lo pasas... Si lo paso, sale una especie de engendro. Se transforma en un engendro. ¿Vale? Tiro. Un 8. Pues mira, te voy a dar este engendro. Cogí, quita la moto. Quita la moto que tú consideres. Aquí tienes el engendro. Vale, pero es como Freezer. ¿Vale? Evoluciona en su segunda forma. ¡No! Y ponemos a este. Será más bonito el punkicornio. Pero es que falta el taca-taca. Chicos, dejad en los comentarios que preferís el punkicornio. Queremos punkicornio con taca-taca ya. Pues hemos conseguido un bicho gratis. Un pequeño engendro ahí que ha evolucionado. ¡Champoso! Bueno, pues yo voy a sacar la carta de acción. Tres maravillosos puntos. Three points. Voy a mover a estos. Vale, tengo tres puntos de acción. Por lo cual, voy a mover con sprint. Por lo cual, moverían sus cinco más un dado de cinco. La pera, porque además estos ignoran... Estos ignoran todo tipo de cobertura. Diez. Por lo cual, voy a mover diez. ¡Guau! Vale, por lo cual, este se va a quedar aquí. Este se va a quedar aquí en cobertura. He gastado dos puntos de acción. Y como tercer punto de acción, me voy a poner el overwatch. Pues si acaso te apetece venir a acercarte... Espera, que me voy a poner un poquito más al escondido, ¿eh? Vamos a aclarar que decimos overwatch, pero se llama de otro modo. Sí, es otro modo, pero el efecto es el mismo. Bueno, voy a sacar cartas y a pensarme qué hago, pero tampoco tengo mucha gente, porque me quedan las Herley Davies, son dos puntos de acción. Tampoco hay mucha gente que hace con dos puntos de acción. Pues voy a moverme un poquitín hacia adelante. No mucho, porque tú tienes eso del overwatch. ¿Y tú, tu arma cuánto llega? Mi arma es una plantilla. Llega la plantilla, que la plantilla, os recordamos que es... Saca la plantilla para Rafa. La plantilla es esta maravillosa plantilla, ¿vale? Muy bien, la ponemos por aquí, ¿vale? Mientras no me acerque más que los pacas de Eno, te podré atacar. Yo me puedo mover un quick de 6, así que voy a mover un pelín, todo lo que pueda. Bueno, con 6 tampoco iba a llegar mucho más. Las Moto Jets, y te voy a disparar. Y aquí viene el truqui, amigo, porque esto dispara mucho. Esto tiene una cadencia de fuego de 4, un rango de 15 y un piercing de menos 1. Y además es especial, refinada, linked, que no se me olvide que si os visteis la otra partida con linked puedo repetir. Si os visteis la otra partida, ya sabéis. Dadle para ver la anterior partida. Soy los supermotors. Y estoy a menos de 12, por lo tanto voy a mi puntería, que es 5. Pues voy a 5, normal. Vamos ahí. Este tiro que te voy a pegar. Mira, mira, mira qué ricos. Pues a ver, este y este no te dan. Este tampoco te dan. Como no hay ningún uno y son refinados, los voy a repetir. Y te comes todos estos y dos son críticos. Vale, ¿tiene tu arma algún tipo de especial por crítico? Sí, shock. Vale, correcto. Una cosita que se me ha olvidado, que es lo que tiene. Que como esta arma es refinada, los 9 también son críticos. Así que te aplico 3 críticos, pero que en este caso como mi crítico te aplica shock, es stun y disorder, pero una sola vez. Y disorder, pero solo una vez, claro. Nosotros suponemos, nosotros suponemos que con una sola vez ya está, lo hace. Y no es que además te haga letal, porque me parecería que sea un pollo raro. Bueno, pues tienes 2, 4, 6, 7 que salvarte. Una cuestión, una cosita que hemos visto, ya sabéis, estamos aprendiendo y aprended vosotros con nosotros. Aprendemos todos juntos. Que claro, al ser máquinas, estructuras o, bueno, estas cosas que no están vivas, el stun no se aplica. Por tanto, ese menos uno a las tiradas no se va a aplicar. Tienes que salvarte de un montón, pero con tu grid normal. Pues entonces tengo give 6. 6. Pues venga, los 4 te salvan. Ahí va, pues hay... Muchos unos. 2, su... Uy va, uy va, uy va. Que hay muchos unos, hay solo una que te salva. Pues me parece que la unidad entera... Pues la unidad entera se va. Pero vuelvo a decirte lo mismo. Tenemos time, ¿vale? Pues aquí te voy a interrumpir, Rafa, porque yo voy a jugar esta carta de aquí, en la parte de Glory, que me dice que si destruyo una hand o troop unit, en este caso una troop unit con una shot action, con una acción de disparo, consigo más un punto de victoria. Así que, un punto de victoria para la saca. Y ahora tus cosas de francés. Mis cosas de francés. Mis cosas de francés es un chequeo, como hemos comentado, también tiene tante, ¿vale? Es un chequeo de mente. Como las dos miniaturas están también contaminadas, tiraríamos a ver qué pasa. ¿Tu mente es...? Mi mente es tres. ¡Una! Pues sale una. Pues sale un bicho, el otro pues muere. Colocamos un bichito. Yo sigo pensando que lo que tenemos que colocar es esto, pero a mí no quieren. Quieren colocar un tipo zombie. Pues bueno. Pero evolucionamos al... Eso sí, le quitamos los marcadores que tenía. Le quitamos todos los marcadores que tenía. Recordamos que este tipo de bichos se consideran activos y no pueden activar ya hasta la siguiente ronda. Vale, pues voy a robar yo carta entonces. Me toca a mí. Bueno, te toca a ti todo lo que te queda, ¿sabes? Dos puntos de acción. Venga. Pues... ¡A la chica! Sí, hombre, vamos a activar a la chiquilla. Yo no sé qué hace, pero saca a la chica. La chiquilla me voy a mover solo normal 4 pulgadas. Y voy a pintar un poquito, ¿vale? Voy a tirar un dado de 5. Pues son 3. 5 y 3. 4 y 3, 7. Recordamos que se redondea hacia arriba. Y me quedo aquí. Muy bien. ¿Algo más? Sí, me queda activo a la... ¡Karpatian! ¡Karpatian! Pues venga, con un maravilloso. También dos puntos de acción. ¡Qué táctico! ¡Qué táctico todo! Pues poco vas a poder hacer con dos puntos de acción, ¿no? Pues este mueve 4. Y voy a hacerlo. Me voy a quedar aquí. Y ya está. Acabamos el primer turno de los 3 que vamos a jugar. No queremos que estos sean muy largos. Queremos mostrar el juego. Y en este caso la puntuación, pues... Como todavía no hemos llegado a los cuadrantes. Porque, por si no nos lo habíamos dejado claro. Tiene que estar completamente la unidad dentro del cuadrante. Y la moto de Rafa tiene media moto en un lado, media moto en otro. ¡Qué pena! Que no te hubiese matado del todo, ¿no? ¿Verdad? Y hubieses podido avanzar. Y yo sí me llevé un punto por mi carta. Ahora, vamos a volver a hacer nuestra mano completa de las 3 cartas. Y eso sí, lo que sí que hacemos es barajar las otras cartas, las de los puntos de acción. Y vamos con el segundo turno. No es tan importante. Turno 2. Pues turno 2, chiquillos. Viene aquí... Yo saco un 16. Y yo un 45. ¿Cuánto? ¿Cuánto ha sacado? ¿Cuánto ha sacado? 44 más 1. Vale. Pues saco carta. Porque empiezo yo este segundo turno con dos maravillosos puntos de acción. El iluminado. El iluminado. Pues voy a activar al 5 Brutating. Que va a disparar tus dos altaicos que tienes ahí. Como tengo dos puntos de acción, uno va a ser para disparar. Y otro va a ser para hacer un focus. Tengo AIM 5 más 2, 7. Pero como estoy en distancia larga, resto 1. 6. Por lo cual a 4 o más. Mi, 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 mi. Pues mira que mal, ¿eh? Solo 2. Solo 2. 2. ¿Quieres repetir con la fortuna? Sí, mira. Tengo 2. Tengo 3 puntos de fortuna. Voy a gastar los 3 para repetir 3 daditos. El 1 no lo puedo repetir. Los 1 no los puedo repetir. Bueno, pues repito 2 entonces. Ah, pero ya has gastado fortuna. No, 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 no. Pues mira, un crítico. Dime qué me haces con el crítico. Pues el crítico no tiene nada. Pues muy bien. Lo que pasa es que es brutal, ¿vale? Por lo cual añado es un dado más. O sea, me tengo que salvar de 5, ¿verdad? De 4. Me hiciste 4 daños, ¿no? He hecho 3. 3, perdona, perdona. Pues entonces 4, sí. Pues vamos a ver. Como yo soy confiable, durable o como lo quieras decir. No sé cómo se dice en inglés. Eso, chicos, poned en los comentarios. Nigrit es 6. Así que, bueno, pues a ver si me salvo de estas 4 heridas que me has hecho. 3 por la tirada y más 1 porque es brutal. Vamos allá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Te echó palomo! Sí, te salvas. ¡Me salvo! 3 puntos de acción. Con 3 puntos de acción. ¡Ay, ay, ay! Si es que me pones en problemas, Rafa. Jugadita, jugadita. Juego mi primera carta de Goods, de Tripas. La juego aquí. Espero que la veáis. Me da más un Trigger Activation. Es decir, que me puede activar otra unidad a la vez. Y con estos 3 puntos de acción, lo que voy a hacer es... Ehm... Sprint. Con mis Tesla Bots del escudo. Aquí vamos a tirar el Sprint. ¡Ay, qué mierda de tirada! Pues con 1 nos movemos en total una caca de vaca de 5. Pero espérate, porque lo puedo repetir con la fortuna. Voy a gastar 1 de fortuna para repetirlo, porque 5 es de muy poquito. Saca un 1 y ya está. ¡Ja, ja, ja! Pues con 5 me vengo hasta aquí. Y este se viene por 5 hasta aquí. Y eso sí, voy a activar los escudos. Que es un punto de acción, pero me dan más 1 a mi defensa. Así que suenan como los escudos de los droides estos de Star Wars. ¿Te acuerdas de la amenaza fantasma? Los droides de Kats, ¿no? Los droides de Kats. Pues aquí lo voy a dejar aquí un token azul para que sepamos que tiene activado los droides de Kats. Esto lo te pones con GIF 7. GIF 7. Y como dejaré activar a estos, estos van a tener... ¡Ay, no me cago en la leche! Un punto de acción. Pues con un punto de acción poco hago. Pero bueno, con este punto de acción, que no es mucho, voy a disparar a tu moto. Venga. Dispara a tu moto, que estás a corta. Eso sí, estás a corta de todos. Pero tengo poder, ¿no? ¿O no? Yo te diría que no, sinceramente. ¿Qué quieres que te diga? Son unas escaldillas. Pues dale. Mi puntería es 5. Y son 3 tíos disparando. Pues mira, te dan todos. El arma solo tiene shock en crítico. Así que, pues 3 que te tienes que salvar. Con piercing 1, que te daba el igual. Que lo anuló, por lo cual la moto va con GIF 5. Pues nada. Que salvo las 3. ¡Ay! Pues vamos a sacar cartel en primer lugar. Una cartel que sacas un 3. Una cartel que saco un 3. Sí, un 3. Un acertado. Vale, pues voy entonces a utilizar los 3 puntos de acción. Uno para mover, otro para disparar y el tercer punto de acción para focusear. Entra dentro de mis 2 puntos de límite. Pues este se va a quedar aquí. ¿Cuánto mueve, muchacho? Mueve 5. No ha llegado. Repítelo, porque esto es 1, 2, 1, 2. Acuérdate. Bueno, mueve 7. Pero te tienes que hacer 3. Es 1. 1. O sea, eso es un 2. 4. 4 hasta ahí. 6 hasta ahí. Y girarte 7. Ahí está. Venga, con esto y verás. Ahí está. Me había olvidado cómo funcionaba la guerrita esta. Vale, pues este tiene disparo 3. Como he focuseado, a 5. Distancia corta. Y no tenemos ningún tipo de cobertura. Por lo cual, a 5. No me he enterado lo que me has dicho. Pues que son 4 disparos que te doy. ¿Tienes alguna regla especial así que tipo...? Pues estos tienen brutal. Por lo cual, es 1 más. Me van a hacer pupita. Pues tengo que salarme de 5, ¿no? Sí. 5 con mi fabuloso grid de 6. Mira, coge los dados. Coge los dados. Que no se vean. No me mezcles tus dados con los míos. Quítalos de ahí para que la gente no se equivoque. Grid de 6. Y con esta maravillosa tirada... Pues salvas todo. Pues maravillosa de la leche. Vamos. 2, 2, 2, 10. Un 7, un 8, un 5. Gástalos. Gástalos ahora. Bueno, pues mientras yo lloriqueo fuera de plano. Así pensáis que soy un tío serio. Un punto de acción. Y con este punto de acción. Amazing punto de acción. Voy a activar a mis motos. Pues con mi único punto de acción. Pepe Pepito. Dispara de la mano. Olito. Pues qué te voy a decir. Rango de... O sea, tengo una cadencia de fuego de 4. Mi disparo estoy a menos de 12. Mi puntería es la pera. Porque es 5. Bueno, pues vamos allá. Repito los fallos. Puedo repetir los fallos. Que son este 3 y este 4. Estos dos ya son críticos. Y nada, los fallos han sido eso. Pues tienes dos críticos. Que los críticos te causan stun y disorder. Eso te lo causan porque ahora no es un constructor. Porque ahora no soy un constructor. Correcto. Y sálvate de esos 5. Y le salvo de esos 5. Que además, como te digo, bueno, la definez. Que eso no da igual. En este caso, vamos. Pues comentamos el stun, ¿vale? Pierdo un punto. Tiene todas las habilidades hasta que lo recupere. Por lo cual, mi GIF de 6 pasa a ser 5. Necesito 5 más para salvarlo. Pues salvaría 3. Moriría 2. Por lo cual, el GIF... Arrolla. Bueno, pues Anselmo tiene 3 puntos de acción, ¿vale? Tiene 1 de límite normal más 1 por su activación. Tendría 2. Que lo que voy a utilizar va a ser, para cargar a Tesla, hemos medido estas 6. Su movimiento más Focus, ¿vale? Llegamos para pegarnos con Tesla. Hemos medido, hemos medido. Hemos medido. Yo voy a... Voy a... Reclama, 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 por favor. Y te voy a pegar, ¿vale? Solo tiene un maravilloso ataque. No tiene ningún tipo de... De nada más. De nada más, pero tiene stun, ¿vale? Si saco un crítico, te puedo hacer pupa. Ahí. Pues tiro. A 5 más. Pues toma crítico, por lo cual te meto stun. Me tengo que salvar de 2, ¿no? Me tengo que salvar de 2 porque era brutal y mi grit era 6. Bueno, pues me has pegado el tortazo. Me pones stun, eso sí. Pero como por mi regla especial, yo no voy a sufrir los penalizadores, pero la regla la tengo. Y... Pero como es brutal, son 2 leches, ¿no? Me tengo que salvar de 2. Con mi grit 6. Pues con mi grit 6 de estos 2 tortas, me salvo. Te salvas. Y ya está. Pero bueno, miedito ha habido ahí. Jolín. No está mal el tortazo que me has dado. Bueno, vamos allá, amigos. Vamos a ver. 2 puntos de acción. 2 puntos de acción. Bueno, pues... Con mis 2 puntos de acción voy a activar aquí a Carl Fredrickson. No tenía pensado activarle todavía, pero ha sido una tirada un poquillo baja, una carta un poquillo baja. Me voy a enfocar y te voy a disparar. Mi rango de tiro es... Mi cadencia de tiro es 1, pero mi puntería es 7. Y con un 9 te doy... Vale. Muy bien. Y mi piercing es menos 1. Así que menos 2, perdón. Así que menos 1 para ti. Pues menos 1 para mí. Tengo grit 5. Venga. Y 9. Pues me quedo ahí. ¡Aaah! Pues nada, te toca. Pues vamos a levantar carta. Y 3 puntos de acción. Pues me voy a... Le voy a quitar la condición a... John Younger. ¿Vale? Y John Younger te va a disparar con su maravillosa pistola normal. ¿Vale? Lo que pasa es que focuseo porque tengo 3 puntos de acción. Por lo cual voy con 5 y 2, 7. Pues a 3 o más para poderse impactar. Pues te impacto 12. 2. 2. ¿Por qué estás tirando con mis dados que son azules y no tiras con los tuyos negros? Pues porque son los primeros que... Sí, claro. Así gana uno. Luego me roba los dados y ya sabemos que la ventaja de mío son los dados. Mi grit normalmente tenía 6. Ahora paso a 7. Correcto. ¿Tienes algún tipo de piercing? No, no tengo piercing. ¿No tienes piercing? No tengo piercing. Ya sabéis una cosa más de Rafa. Rafa no lleva piercing. Soy contundente. No llevo piercing. Pues nada. Lo que va. Lleva 7. Y con un 1... ¿Uno que cae? Pues uno que cae. Muñequito. ¿A cuánto? Tanto 7, tanto 7. Y te hemos pegado el tiro ahí en el ojo. Pues vamos con un 3. Así que con ese 3 voy a activar... Me lo voy a pensar. A Tesla, que es lo único que me queda. Bueno, pues Tesla con su primer 3 lo que te voy a hacer es te voy a pegar un bofetón. Mi rango de bofetones es 2. Tengo brutal, refinado, shock y menos 1 al piercing. Con mis guanteletes del shock. ¿Vale? Venga, mi pegarte son 6. Vale. Y voy a repetir este por fortuna. Y me da igual. Pues nada. Uno que te tienes que liberar, pero... Pero a todo esto, como es brutal, son 2. Son 2. Genial, ¿vale? Pues Anselmo tiene... GIF 6. ¿Tienes algún piercing o algo? Piercing 1. Pues voy a entonces GIF 5. ¿Y me salvo? ¡Anselmo se queda! La leche que te han dado. Pues mira, me gasto los 2 puntos de acción que me quedan. Porque para hacer un segundo ataque voy duplicando. Es decir, el primer ataque es 1, el segundo ataque son 2, el tercero serían 3. Pues venga. Pues con un 4 y un 4 te dan los 2. ¿Vale? Así que salvate de 3, porque recuerdo que he refinado. Por brutal. Por brutal. Por brutal. Por brutal. Y el refinado me hacía que los 9 fuesen... Vale, pues allá vamos. Y... Salvo 2. Salvo 2, pero mueres. Pero mueres. Bien. Pues entonces juego... Espera. Eh, no. No, pero espera, te he destruido, te he destruido. Me queda, espera, que me queda un punto de fortuna que lo puedo utilizar para salvarme. Estás a rango. Mira si estás a 15. Por si acaso. La leche que te han dado. ¿Cómo se salve? Pues tiro para salvarme. ¡Pues me salvo! ¡Vete a casa! ¡Estaba una puta mierda! Bueno, pues tengo dos puntos de acción y voy a gastar un punto más para tener uno. ¿Vale? Voy a activar al señor Carpathian. ¿Vale? Que voy a mover su movimiento de 4, focuseado. Muy bien. Por lo cual son 6. 6. 6, que me voy a quedar aquí aproximadamente. Y te puedo hacer un disparo. ¿Cómo es? ¿Vale? A 10 pulgadas con un menos 1. ¿Vale? Vale, estoy a corta. Y tu puntería es 6, ¿no? Mi puntería es 6. Pues a 4. Pues a 4. ¿Cómo es, eh? Pues fallo. ¡Hala! Ni tan mal. Ni tan mal. Y movemos la enfermera, que va a salir, pues, 3 maravillosos puntos de acción. Que lo que va a hacer va a ser mover. Y esprinto. ¿Vale? Por lo cual, tiro un maravilloso 5. 5. Vale. Pues voy a mover 9 pulgadas, que es lo que podemos mover hasta aquí. Por lo cual ya controlo este cuadrante otra vez. ¿De qué es un punto de acción? Pues he decidido pegarme aquí a la cobertura para poderme beneficiar de la condición agachado, para dificultar un poquito el disparo de mis rivales. Pues, a ver, ahora, momento de contar la puntuación. Evidentemente, la moto de Rafa le puntúa 2, porque está en un cuadrante, aunque yo tengo gente. Pero, curiosamente, este Tesla Bot de aquí, el que formaba parte de la unidad, no estaba, la unidad no estaba dentro de, completamente dentro del cuadrante, pero al matar al mirar de atrás, este sí ya está dentro del cuadrante. Así que yo me llevo 2 puntos también. Correcto. 2-3, estamos. Iniciativa del tercer turno, vamos a dejarlo en 3 turnos. No queremos aburriros. Yo saco un 8. Un 32. Pues va a ser tu primero, ¿no? El primero. ¿Por qué no? Bueno, pues saco. Mira, 3 puntos de acción. ¡Qué cantidad de puntos de acción! ¡Qué barbaridad! Pues vamos a mover la moto, ¿vale? Hemos visto ahí un hueco en la banda derecha. Y vamos a mover la moto, pues, moviendo normal, ¿vale? Con Subcuit 7, focuseando 2. Y voy a tirar un dado de 5 para sprintar. ¡Venga! Y sale un maravilloso 5, que son 3. 3 pulgadas, por lo cual movería 7, 10, 12 pulgadas. Pues vamos a mover. Recordad que esto es 1 por giro 2, 3 por giro 4, 5 por giro 6. Y movería las 6 pulgadas restantes. Desde aquí, 6 pulgadas hasta ahí. Hasta ahí. ¡Qué lejos más! Vale, y como he gastado los 3 puntos de acción, pues ya obligo por lo menos a Bios a pensar. Un poco. Bueno, a ver qué nos depara el destino. Con un 2. Con un 2. Bueno, pues con un 2 vamos a mover las Tesla Bots. Con estos 2 puntos de acción vamos a intentar la operación salvar al Tesla Bot. El soldado Tesla Bot se va a venir para acá buscando un poquito de cobertura. Hace lo que puede. Todo lo que puede buscar de cobertura. Y se vuelve a... Y vuelve a encender el escudo. Y dice... ¡Hola! Rafa, venga por mí. Te toca. Pues saco carta. 2. 2 puntos de acción. Poca broma. Pues... Poca cosa. Vamos a ver. Porque a lo mejor te puedo pegar ahí con Anselmo focuseando el ataque. Venga. Y Anselmo tiene... Fight 5. Si focuseo 2-7. Venga. Pues venga. Vale, pues te voy a pegar. Combate 5 más 2 por el focuseo 7. Toma criticazo. Por lo cual... Tengo brutal y te meto stun. Muy bien. Son dos heridas. Voy a repetir una. Con una fortuna. Pues voy a usar Metlel, ¿no? Que me quedo disorder. Bueno. Bueno, bueno. Pues mira. Saco 2 puntos de acción. Pues mira. Con dos puntos de acción. Lo primero que voy a hacer es... Gastar esto. Sí, voy a gastar esto. Para tener un punto de acción más. Vale. Y que Tesla tenga tres puntos de acción. Venga. Vale. Bueno, pues vamos allá. Mi límite se reducirá a uno por story disorder. Pero por una regla que tiene Tesla. Esto no me afecta. Así que... Te voy a pegar con dos. Pues tres y ocho. Voy a repetir este con mi fortuna. Está costando matar un zombie, ¿eh? Un ocho. Venga. Vamos allá. Mi piercing. A todo esto. Vamos a ver. Yo soy brutal. Y... Así que tienes un... Tienes que liberarte de dos. Y mi piercing es menos uno. Pues venga. Dos con menos uno. Dos con menos uno. Con lo cual... A cinco más. Te lo confirmo ahora sí. A cinco más. Venga. Pues toma. Vale. Te vuelvo a pegar otra vez. Esta vez gasto dos. Los dos que me quedan. Y te vuelvo a pegar otra vez con lo mismo. Dos treses. He fallado. Voy a repetir uno con mi fortuna. Un dos. He fallado. Pues ya está. Recupero mis tres de fortuna. Y ya está. Hasta que hemos llegado. Pues al final de la activación. Recupero mi fortuna. Quito las condiciones. Y bueno. Pues ya está. Hasta que hemos llegado. Me temo. Vale. Pues saco una carta. Con tres puntos de acción. Bueno. Pues vamos a mover tres. Con estos señores aquí. Este aquí. Y este va a sumar un poco el hocico. Hemos medido previamente. La distancia máxima de este arma son 15. Por lo cual voy a disparar aquellos tres que están ahí. Estás a más de 12. Mira que eso es importante. Vamos a verlo. Yo creo que estás a menos de 12, ¿no? Sí. En menos uno lo tienes. No hay cobertura, ¿no? No hay cobertura. Por lo cual. Estos tienen disparos. Son cinco. Y como he focuseado. Siete. Son tres disparos por cabeza. Alá. Déjame tres daditos. Por fin. De esos verdes. Para que luego dices que uso los tuyos. Claro. No, porque tú me quitas los míos. Y te los anulo. Me los anulas. Me los comas. Me hace falta. Pues entonces. A siete. A tres. Pues. Tres que dan. Tres que dan. ¿Tienes alguna regla especial en el arma? Estos tienen. Brutal también. Por lo cual. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Vamos allá. Doy mi Drift de seis. ¿Tienes piercing de algún tipo? Tengo piercing de menos o no, pero tú anulas. Yo lo anulo por ser. Ojo, este que anulamos es porque tiene una regla especial. Y con un dos y otro dos y otro dos. La regla se iría, pero voy a usar mis tres puntos de fortuna. Que me quedaban ahí. Acordaos que se recargan al final del turno de Tesla. Que está ahí. Ahora los quito. Y repito la tirada. Y con un cinco, un dos y un uno. Pues uno se queda vivo. Pues vamos a dejar a este vivo. Por ejemplo. Aquí está más lejos. Quitamos toda la fortuna de Tesla. Y bueno, he vivido. Vive para luchar otro día. Como he recibido la torta de heridas. Hago un chequeo de mente. En este caso utilizo la mente de Tesla. Que es nueve. Con uno se falla. Porque los unos se fallan siempre. Así que hago un correr hacia atrás. Así que me voy cuatro para atrás. Y me quedo disordered. Vamos allá a ver que saco. Bueno. Con un dos. ¿Qué puedo hacer? Pues con un dos voy a intentar. Voy a intentar. Pues sprintar con este. Voy a intentar sprintar con el Tesla Bot. A ver si no saco. A ver que a tu saco. Con un cuatro son dos. Son seis. Porque como estoy disordered solo. Y entonces con seis me vengo aquí. Y por lo menos estoy en este cuadrante. Y te hago un poquito la faena. Porque me parece que iba a estar la cosa mal. Y ya está. Por mi parte. Pues saco carta. Vamos a ver cómo va esto. Con dos puntos de acción. La encarta. La carta. ¿Qué haces? Que no te cae tanta gente. Pues voy a activar a Carpatian. 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 Vale. Pues voy a mover a Carpatian. Mueve cuatro maravillosas pulgadas. El terror de los Carpatos. El terror de los Carpatos. Y no es precisamente el Conde Drácula. Vale. Y voy a utilizar su arma Atomic Blunderbugs. Tiene nombres muy poderosos. Vale. Es un arma de plantilla. Que llega. Que llega de sobra. Y ese tipo de armas de plantilla. Impactan automáticamente. Oh. Tiene un menos dos. A la precisión. O sea que me quitas. Te quito dos de. El primero yo lo ignoro. Te quito uno. Que es el escudo. Y tenía siete. Así que me voy a seis. Con mi escudo normal. Vale. Pues. Te he impactado. Vale. Automáticamente. Tengo brutal. Dos heridas. Con lo cual te hago una herida más. Son dos. Y te quito dos puntos de armadura. O dos puntos de tu defensa. Pero como tienes. Tengo defensa siete. Pero. Defensa siete. Porque me la subí por el escudo. Pero. Como tengo durable. Pues tengo realmente el primero. Me lo salto. Así que voy a seis. ¿No? Correcto. A mi grid de seis. Y con un uno y un cinco. Pues te salvas. Vivo un ratito más. Voy yo. Que saco un poderoso tres. Tres. Ay, ay, ay. Con tres acciones. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer muchas cosas. Bueno. Pues. Vamos a usar estas tres acciones. Para. Carlos Prodipson. Lo que voy a hacer es un. Es un salto. Voy a hacer un salto. Bueno. Pues con un seis. Y un cuatro. Y un. Esto es un diez. Y el. Minus cinco. Quince. No me puedo poner en contacto contigo. En combate cuerpo a cuerpo. Pero me vengo aquí. Vale. Con uno más. Me. Focuseo. Vale. Y te pego un tiro. Este tío. Pues iría con. Cinco. Siete. Correcto. Y tú como estás agachado. Tienes un menos uno. Tienes un menos uno. A seis es. Correcto. Bueno. Pues vamos a seis es. Te doy. Uh. Crítico. ¿Haces algo? Crítico. Pues mira. Es. Es red. Que esto. Aún estoy ignorando la cobertura. Se hubiese dado igual. Pero bueno. Ya está. Ya está. Tal cual. Crítico en dos. Eso sí. Vale. Pues entonces. No tiene nada más. Voy a intentar. Me defiendo a dos. Con mi kit dos. A ocho más. Pues nada. Pero puedo pasar a. Paso a desorden. Automáticamente era. Vale. Pues levanto. Salen tres puntos de acción. Tu límite se baja a dos. Porque estás disordered. Bueno. Puedo también activar. Aquel. Ah bueno. Claro. Perdona. Sí. Que a lo mejor me interesaba en principio. Porque. Bueno. Porque este ya me está ocupando aquí. Bueno. Aquí puntaríamos los dos. Por lo cual no. Bueno. Aquí puntaría él. Puntarías tú. Claro. Vale. Pues. Voy a levantarme. O sea. Voy a quitar la condición de. De este. No está al final. No le quitas esto. Esto le quitas. Quito eso. Vale. Ese es al final del turno. Lo que voy a hacer va a ser agacharme otra vez. Vale. Ya está. Me mantengo otra vez como estaba antes. La activación termina. Y quito la condición. Vale. Vamos allá. Sacamos un tres. Pues con este tres. Vamos a intentar. Pues. Vamos a ver. Vamos a mover un poquito las motillos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Las motillos. Movían seis. No me quiero meter. En el cuadrante. Así que. Me voy a quedar aquí. Quedándome en el cuadrante. De acuerdo. Que llego de sobra. Te voy a intentar disparar a ti. Vale. Enfocándome. Y así gasto las tres. Como estoy. Como ves. A más de quince. Pues tengo un menos uno. Como me he enfocado. A ver. Mi puntería sería cinco. Por haberme enfocado. Serían siete. Como es que te lo hagan. Me voy a seis. Voy a utilizar ante quince antes. ¿Vale? Porque no lo utilizo antes. ¿Vale? ¿Vale? Por lo cual tiro con mi quic cuatro. Y siete once. Pues te escondes. Me voy a esconder. Te vas hacia lejos. Me voy a ir lejos. Lo que pasa es que... No llega. Ya estamos fuera de las armas. Da igual. Pues ya está. Ya he acabado. Y esto lo perdería, ¿no? Porque he hecho el culo también. Pues última activación. Voy a activar. Vale. A John Janger. Que salen... Tres puntos de acción. ¡Guau! Maravillosos. Bueno. Bueno, pues vamos a ver qué puedo hacer. Muchas cosas. Vale. Pues voy a mover a John Janger. Tiro para sprintar. Dos acciones. ¡Guau! Lo suficiente. Cinco y tres ocho. Para pegarme contigo. Hemos medido. Estábamos a siete. Por lo cual me voy a pegar aquí. Y te voy a pegar. ¡Qué mal! Vale. Este tiene una cosa que se llama Hammerhands. ¿Vale? Que son dos dados de ataque. Vale. Pues voy a dispararte. ¿Vale? Porque tengo una idea que se llama Backup Pistola. Que te va a permitir, en caso de que te impacte, pegarte otra vez gratis. ¿Vale? Además me puedes disparar con tu pistola. Claro. Porque tengo close work. Muy bien. Pues venga. Pistola. Pues tres impactos. Me da uno, ¿no? Te doy uno. Uno. Pero voy a repetir los dos. El uno no puedes. No, pues repito uno. Perdón. Sí, porque el uno no los puedo repetir. Tiro otra vez. Y vuelvo a fallar. Vale. Genial. Me salgo de uno, ¿no? Sí. Piercing tuyo uno, me lo salgo. No, un piercing no tengo. No tiene nada. No, la pistola tiene... No, la pistola no tengo. Vale, perdona, perdona. ¿Me lo salgo? Vale. Y te pego otra vez, pero ahora te pego con un menos uno a mi habilidad de disparo. Muy bien. Déjame un dedito verde o negro. Pues voy a... Pues un crítico. ¿Y el cuatro? ¿Cuánto es tu puntería? Pues ahora sería cinco, el cuatro lo fallo. Serían dos impactos. Vale. Pues dos impactos, pero con el brutal... Espera, que lo voy a repetir, que me queda todavía un punto de Tesla, de... Paga nada. No, me vuelves a fallar. De Tesla, no, de mi Carpathian. Del Carpathian. ¿Y qué reglas tienes? Nada. Pues nada. Me tengo que salvar de dos. De dos. Muy bien. Me he salvado de los dos porque tengo Grit 7. Por el escudete. Menos mal que me puse el culo. Uff. ¿Y ya? Llega el momento de contar los puntos. Recordad, dos puntos si tenías miniaturas en los cuadrantes de la mitad contraria. En este caso, pues Rafa tiene miniaturas. No sé si lo veis porque está aquí abajo, Anselmo, que ya ha dado la partida. Me ha dado la turra muchísimo. Le tiene aquí abajo. Que está completamente, así que se lo lleva. Se lleva dos porque está con Tesla, no se lleva cinco. Y los otros dos se los lleva porque el amotito está aquí. ¿De acuerdo? Y muy alejado ahí en el flanco. No sé si lo podréis ver. Pues estas motos le anulan que se coja cinco. En cuanto a mí. Pues Carl Fredrickson coge dos porque la señorita le quita el poder coger cinco. Y el increíble, famosísimo, bueno, bueno, buenísimo. Estoy encantado con este Tesla Bot del escudo. Pues coge dos puntitos. Y oye, y mucho más ha hecho de lo que valía. Así que, pues contamos. Cuatro para Rafa, cuatro para mí. Rafa se va a seis. Y tú a siete. Y yo me voy a siete. Con lo cual, yo he ganado por la carta que jugué, que gané anteriormente. No por lo que ha sido la partida en sí, sino por una cartita. Thriller. Thriller. No. Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Te llega un zombie. Te llega un zombie y te hace una coreografía a los 80 y no te lo quitas de encima. Ni con todo el conocimiento científico que aporta Tesla. Yo no digo nada. ¿Sabes? O sea, yo no digo nada. Yo aquí ahora mismo he dicho durante varias veces que este juego es una mierda. Pero es porque tiene mal perder. La verdad que ha sido muy divertido. Sí, la verdad que ha sido muy gracioso. No me esperaba que Anselmo el zombie aguantase tantísimo. Oye, pues las cosas son así. Aquí en este juego lo mismo llega así. La verdad que había un momento que yo he sufrido. Digo, me lo va a matar. A que me mata el comandante. Y como veis, la partida se ha decidido en un detallito. La cartita tuya famosa que has sacado ahí en plan... Sí, ahora me he quedado con pena. Decir, tenía que haber jugado más cartas. Y una cosa hemos aprendido, que es que estas cartas que tienes en la mano, que jugamos... Muchas veces jugamos como un instantáneo para una cosa del turno. Sí, hay que pensarla muchas veces para conseguir puntos de victoria porque son muchos puntos de victoria proporcionalmente. Es un puntito más que te puede cambiar mucho. Y además aquí se consiguen puntos... No hay una diferencia de puntos y la carta o dos cartas te pueden dar mucho la partida. Segunda partida que grabamos, volvemos a repetir bandas pero variando alguna cosita. Y me ha encantado. O sea, me ha encantado. Me apetece jugar otra, me apetece ver estos... Porque yo creo que esta vez lo que Rafa nos ha traído le da un giro grandísimo a lo anterior. Juega de un modo bastante variado y le ha dado otro puntito. Y la gracia es eso, que son destacamentos, son muy sencillos de hacer. Con una cajita starter ya puedes empezar a jugar, o sea que no hay... Sí, y bueno, pues estamos a la espera a ver si alguno más de aquí del equipo se anima y podemos jugar alguna cosita más. Tenemos preparada también alguna banda por si alguien se anima. Carismática. Yo tengo que retomar a Abraham Lincoln porque yo tengo a Abraham Lincoln. Porque es Abraham Lincoln con un hacha, ¿sabes? Abraham Lincoln, un hacha y Rafa como su cabeza, pues estoy todo jugando. Habrán Lincoln con matazones. Sí, y bueno, este ya habéis visto nuestro análisis de la partida ha sido súper sesudo. Hemos dicho que nos hemos pegado y ya está. Pero damos la gracia por haber llegado hasta aquí. Damos la gracia a nuestros patrocinadores. Que han permitido que tengamos las mesas que tengamos, que sigamos haciendo estas cosas. Sobre todo, y más que a nadie, damos gracias a nuestros Patreons. Que por aquí os vamos a dejar el cartelón para que podáis entrar y echarnos una manilla. Una manilla. Una manilla, manillo, da igual. Da igual, esto está... Que por un eurillo, pues todo va bien y todo está muy bien y nosotros lo agradecemos un montón. Hay sorteos, hay descuentos, hay muchas cosas. Hay sorteos, hay descuentos, tenerlo en cuenta. Y lo que sea por aquí, lo que sea de enlace. Siempre, aparte de visitar Patreon, no dudéis en comentar si habéis jugado al juego, si os gusta, no os gusta. Y que si queréis ver alguna cosita tal, alguna misión o algo, pues también. Y darle like, sobre todo. Pero nuestros Patreons tienen prioridad en lo que deciden, chicos. Correcto. Y nada, muchísimas gracias por estar ya hasta aquí. Así que con todos los otros, ¡Battletricks! 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 ¡Battletricks!